Bueno, que buen día, vamos a hacer un video, ¡sí! Hola gato, buen día, buen día. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero ya os haya gustado este video que hice, estaba realmente muy al pedo, no tenía ganas de jugar a nada hoy, ni hacer ningún tipo de gameplay. Así que si me ocurrió hacer este video, espero que se hagan divertido un rato como yo me divertí haciéndolo. La verdad que me cae de risa mucho cuando editaba la parte del baño, así que tuve que poner una censura ahí porque ya quedaba muy bizarro. Y bueno, apoyen el video, dejen sus likes, sus comentarios y suscríbanse a mi canal para más pelotudeces de este estilo. Muchas gracias y buen domingo y buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!